Aquí mi huelín, mi huelón comentando desde mi habitación gente Bienvenidos a un nuevo vídeo de Red Dead Redemption En el cual voy a hacer una pequeña guía, una mini guía En la cual os voy a explicar como conseguir el último nivel de Dead Eye O como subir vuestro Dead Eye De una forma muy rápida y sencilla Como muchos sabréis el Dead Eye sirve para apuntar a cámara lenta Y poder disparar a sitios muy concretos en los enemigos O también para por ejemplo si estamos montando a caballo Y tenemos un tiro bastante difícil Pues poder acertarlo con más facilidad O inclusive pues para intentar herir o dar en partes clave a los enemigos Como muchos sabréis el Dead Eye se puede subir simplemente matando y disparando en combate Se va subiendo poco a poco También lo podéis subir cazando Ya que bueno se irá dando un puntito cada vez que cacéis un animal y demás Pero hay un pequeño truco que la verdad es que está muy bien Y sirve para subir el Dead Eye de una forma muy rápida Como estáis viendo estoy en la base cortando unos troncos Y al acabar esta tarea me han dado honor y 5 puntitos de Dead Eye Ahora como estáis viendo también me dispongo a moverme Hacia una zona en la cual hay unos sacos y unos fardos de heno Que también hay que mover Estas tareas se reconocen en el minimapa Como podéis ver en el minimapa hay unos puntitos negros Y eso significa que hay tareas pendientes Si las vamos realizando que son una auténtica chorrada Es tan solo moverse por el campamento e ir depositando algunas cositas Pues si las vamos haciendo chicos Nos irá subiendo el Dead Eye de una forma muy bruta Ya que 5 puntos es bastante más de lo que podéis conseguir buscando animales para cazar O inclusive en tiroteos Si que es verdad que en tiroteos quizás subamos más rápido el Dead Eye Pero no podemos farmear los tiroteos como las tareas que hay en el campamento Ya que estas tareas se actualizan cada 24 horas Entonces aquí tenemos el truco Lo que tendremos que hacer es hacer todas las tareas que hay en el campamento Hay cortar troncos, hay mover sacos, hay mover fardos de heno Y una vez que las hayamos hecho Lo que tendremos que hacer es meternos en nuestra cama En nuestra base por así decirlo En nuestra tienda de campaña Y dormir 24 horas Una vez que hayáis dormido 24 horas Al despertaros veréis que vuelven a estar las misiones activas Con lo cual podemos estar haciendo esto todas las veces que queramos Y podemos subir el Dead Eye de una forma muy rápida y muy sencilla ¿Es aburrido? Si, es un poco aburrido porque la verdad es que no hay nada más que hacer Más que mover de un lado a otro cosas Y la verdad es que esto no es lo más entretenido Pero puede venir bien para en algún momento que estéis como cansados O que tengáis que por ejemplo responder cositas en el móvil Pues mientras respondéis en el móvil vais haciendo esto Y así vais subiendo vuestro Dead Eye Así que lo recomiendo mucho hacer Por lo menos hacer un par de tandas cada vez que juguéis Y veréis que vuestro Dead Eye sube a una velocidad brutal Así que nada, espero que os haya molado este pequeño tutorial Este pequeño truco, esta pequeña guía Y nos vemos en más vídeos de Red Dead Redemption Chao, chao chicos